Hola amigos, les habla Moni Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Cáncer, Libra y Acuario. Y su número es mágico 07, 09 y 21. Hoy es 9 de diciembre. Las cartas que van a estar dominando completamente esta semana son muy importantes. La carta 13, la carta de la muerte y la carta del emperador. Estas dos cartas me dicen que hay una aprehensión de máxima alerta. Esto significa que el presidente electo, John Biden, después de haber sufrido una fractura en su pie derecho, que eso es energía negativa, se visualiza, se oye, se rumora un atentado que le quiere quitar la vida. No lo quieren dejar sentarse en el poder el 20 de enero del 2021. Así que tiene que tomar todas las precauciones el presidente electo, John Biden, porque se le visualiza atentados, problemas, caída de aviones. Así que son cosas muy fuertes que van a pasar en estos días. Así que tiene que tener toda la precaución. Hablamos de algo más, la carta de la estrella. Esta carta me dice que Shakira, que acaba de sacar disco, que acaba de sacar una canción con un grupo muy famoso, se le deslumbra un 2021 lleno en cuestiones de éxito, giras, dinero, abundancia, pero debe tener cuidado con problemas en cuestiones de demanda, en cuestiones de divorcio. Otra vez los fuertes pleitos con su marido Piqué va a ser por cuestiones de celos de ella, porque él se le va a ver con alguien más, con otro hombre, un jugador, un futbolista. Así es, Piqué es bisensual y se desata mucha controversia ahora en el 2021 para Shakira. Ella por más que ha querido tener un tercer hijo, no ha podido por cuestiones de edad. Así que Shakira necesita calmarse. Acuérdate que cuando te viene algo muy bueno, después te viene algo muy malo. También hablemos de algo más. En la carta del juicio. Esta carta me dice que el clima va a seguir azotando completamente todo Estados Unidos, Europa, México, en cuestiones de tormentas invernales, frío muy intenso. Hay que tener precauciones. Acuérdense que el COVID todavía no se va. Hay que ser un poco más prudentes. El virus, como quiera la pandemia, va a seguir azotando mucho en las ciudades donde esté más el frío intenso. La vacuna ya salió, pero se va a tardar para que todo el mundo lo pueda vacunarse. Así que hay que tomar las precauciones y se visualizan ciudades enteras en cuestiones de congelamiento, amigos, en Estados Unidos y en Europa. Así que Dios quiera que esa vacuna se dé en prisa para que toda la gente pueda estar vacunada y pueda estar sanos en todos los sentidos. Hablemos de una carta más, la carta del diablo. Rosalía, una española, 27 años, que es famosísima. Que trae todo el karma igual que Selena Quintanilla. Que en paz descanse. Rosalía y Selena Quintanilla se parecen en cuestiones de energía y en cuestiones karmáticos. Así que Rosalía se tiene que cuidar porque las cosas negativas, los demonios, le van a estar rondando próximamente en estos días y en estos meses. Que hay alguien que la quiere destruir y va a ser un propio fan. Así como lo oyen. Así creo que la va a querer tanto, va a querer estar con ella, que va a querer atentar contra su vida. Así que Rosalía tiene que tener más seguridad, ser más cautelosa, que el karma de Selena Quintanilla está detrás de ella. Dios me los bendiga amigos. Los quiere. Bueno, inviderte. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.